Jugador que estaba casi fichado por el Barcelona podría estar llegando a nuestro Club América. Conoce la situación de Guido Rodríguez, que ha dado un giro radical para convertirse en jugador del Barça. El argentino que tenía todo listo para llegar al Barcelona, probablemente ya no lo hará, y con esto la América entrará fuerte para conseguir la contratación de este jugador. Quédate hasta el final para más información. Antes de la noticia, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y quédate hasta el final para no perderte ninguna noticia. El América trabaja incansablemente para fichar a un centrocampista fuerte en el mercado de transferencias para la apertura 2024. La incertidumbre con el caso de Álvaro Fidalgo abre una serie de opciones, siendo Guido Rodríguez uno de los que hace ruido en Coapa. El centrocampista argentino ha finalizado su contrato con el Betis, por lo que tiene libertad para negociar su incorporación con cualquier equipo. Esto abrió camino para el Barcelona, que parecía destinado a ficharlo. Sin embargo, los cambios ocurridos en el club catalán afectaron las negociaciones. Y por eso, el Club América puede beneficiarse de esto. La llegada de Hansi Flick condicionó toda la actuación del Barcelona en el mercado de fichajes. Una de las primeras decisiones del alemán habría sido descartar la contratación de Guido Rodríguez, según la información publicada por el periodista Metao Mouretou. Guido Rodríguez no convenció al nuevo entrenador del Barcelona, por lo cual fue excluido del proyecto deportivo del equipo catalán para la próxima temporada de la Liga. Es por eso que el América ahora tiene la oportunidad de intentar nuevamente la contratación del argentino, que aún está sin equipo. ¿Te gustaría ver a Guido Rodríguez en el Club América? Dímelo en los comentarios y hasta la próxima noticia.